Hola a todos gente, estamos aquí en un live de World of Tanks, vamos a coger la artillería, que bueno, hace mucho tiempo que no jugaba con la artillería y miré la experiencia que tenía y vi que podía desarrollar este cañón de aquí, que tiene bastante más daño, tiene la misma penetración pero tiene mucho más daño que el otro cañón, bueno el otro cañón era de nivel 3, este es de nivel 5, es normal que tenga más daño, ¿no? así que bueno, vamos a hacer una batalla, a ver cómo nos sale, a ver si tenemos suerte porque, uuuh, esto se ha agarrado mucho bueno, comentaros que el Twitter lo tengo ya a tope, ya no voy a parar de grabar, ni de subir vídeos, ni de dejar todo lo que tenga que dejar, lo dejaré en el Twitter y ya si eso, si todo sale bien, me estoy cargando el teclado, si me lo he cargado, a ver, que le ponga la picecita a esta le he puesto al revés, bien, bien ah, sí, vale, 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 vale bueno, pues este mapa no me gusta nada para la artillería bueno, vamos a ver si tenemos un poco más de suerte en la próxima partida aquí vamos a esperar a hacer, bueno, al menos nos han metido solo con KV1S que tenemos bastante suerte de haber entrado solo con estos así que nos vamos a colocar en una posición un poco más favorable a la artillería que no esta de aquí vamos a meternos en estos matorrales aquí, 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 aquí espera, 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 que me he pasado un poquito, así, así va bueno, como veis tengo esto de aquí si seguís el ratón, este ratón que hay por aquí este ratón, veis esto que ahora mismo se ha puesto en verde esto es la red de camuflaje que bueno, si me muevo, si me muevo se desconecta, ¿no? pero cuando empiezan a llegar los enemigos si es que llegan aquí pues vamos a ayudar a esos mira, veis como llego casi al final del mapa es que es alucinante llego a su base enemiga si es que si hubiera uno aquí paradito lo podría reventar pero no lo voy a parar vamos a decirle a este que pare de poner esto y le hacemos afirmativo y que se caiga ah, mira, si hemos tenido suerte aquí hay uno, ah, y aquí hay otro uh, aquí hay dos vale, pues a ver si tenemos suerte se quedan quietecitos basta con que se queden quietos un momento, ¿no? que se queden quietos hasta que la retícula esta se me cierre de tal manera que le pueda meter un pepinazo pero si no se están quietecitos pues no, le voy a poder meter el pepinazo de su vida así que en cuanto se quede quieto ahora, venga, vamos a reventarle vamos a reventarle y y bueno, solo le hacemos doscientos y pico de daño, ¿sabes? el proyectil pone que hace seiscientos ochenta pero aquí solo hacemos doscientos y pico bueno, ahora recargamos, recargamos vamos a dar, creo que tarda veintipico de segundos en recargar esto es una ansia venga cinco, venga, cuatro tres dos uno quédate quieto, quédate quieto ahora le tienes que quedar quieto, chico ole sí señor sí señor, sí señor venga, ahora vamos aquí vamos aquí, vamos a ayudar a este vamos a ayudar a este nuevo compañero a este compañero de aquí a ver, tú le dices a este le dices a este que que, a ver, ahora, que retroceda y dices que vas a atacar a este y claro el tío no te hace caso se asoma y vamos a probar de darle ¡oh! ¡oh, venga! ¡oh! ¡oh, venga! ¡venga, chaval, cuatrocientos! venga, 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 venga de mejor vamos vamos de bien a mejor vamos a apuntar aquí me siento así con ganas de hacer pupa vamos a decir bueno, vamos a decir que estamos recargando ya nos hemos cargado a dos vale, 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 vale esto con la artillería esto es nuevo para mí, ¿eh? me encanta este cañón este cañón es la hostia este cañón vale, vale, vale vamos a decir que atacamos a este ahora cuando se quede quietecito si es que se queda quietecito vamos a cambiar y vamos a atacar a este que parece muy confiado, ¿sabes? se parece tan confiado que se va a apartar ahora cuando lo tenía yo allá, tío wow, ¿quién le habrá hecho eso de daño? a ver, si a ti te doy paso no te llego vamos a ir a estos ¿dónde están los demás? ah, ahora solo se te ve a ti, ¿no? o sea, yo aquí como apuntando como un imbécil y ahora solo se te ve a ti a ver si os localizan no, a ese no le voy a no me voy a malgastar un proyectil que hace 680 años en un tío que solo tiene 340, ¿sabes? no, no tiene sentido que sí, que afirmativo venga que me los localices que yo ataco, mira, un su mierda, ahí se pone vale el T28 vale el T28 madre mía el T28 la que se va a llevar le va a gustar le va a gustar esta le va a gustar, le va a gustar le va a gustar y no le hemos dado me cago en su madre venga, localizármelo otra vez localizármelo otra vez y se lo cargan alucinante vale, falta uno falta uno que es posible que esté en esta roquita de aquí porque a ese no veis, ya se lo han cargado pero falta uno que en cuanto a recargar es un su 85B vale, tiene que estar por aquí tiene que estar cerca ves, aquí está el guapo el guapito de cara no le doy vamos a bueno, da igual bueno, pues hasta aquí ha llegado la partida 15-4 la verdad es que ha ido bastante bien y nos hemos cargado a dos esto es alucinante vale, vale, vale bueno, 896 fue la primera victoria a ver, lo que le he reventado a este compartimento de munición torreta, conductor y cargador joder, tus huevos spin y a este el dispositivo de observación eso es una mierda y la ropa nada este hemos hecho 215 a este sería el que le hemos hecho daño 494 bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí vale darle a like favoritos no os suscribáis no vale la pena uy, bueno se los han cargado a 4 así se lo he dicho antes oye, que es coña que os tenéis que suscribir vale que os suscribáis porque va a haber mucho más de esto mucho más live mucho más mucho más de todo así que bueno un saludo a todos gente y nos vemos en el próximo vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo